Hola a todos en Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren bien, yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les traigo una propuesta para que vayan al teatro y es que en el Foro Lucerna se presenta la obra Hilos, un monólogo protagonizado por la actriz Alejandra Ambrosí que busca hacernos reflexionar y sensibilizar acerca de la violencia. Tuve la oportunidad de platicar con la actriz, ¿me acompañan? Es una obra que explora todas esas pequeñas cosas que normalizamos en nuestras vidas y que dejamos pasar y que se van haciendo nudos en forma a veces de violencia y de desigualdad. Y en el caso de esta historia de Hilos de Emma, que es el personaje que interpreto, pues estos nudos se van acumulando hasta que llega un momento en donde ella se tiene que enfrentar a una realidad terrible. Y entonces la historia comienza cuando está tratando de desenredar todos estos nudos y pues me parece como la dramaturgia es hermosa, está muy bien escrita la obra, pero pues sobre un tema monstruoso. Creo profundamente en el poder que tiene el teatro y el arte para generar empatía y para que logremos juntos sensibilizarnos y visibilizar estos temas que son parte de nuestro tejido social. ¡Al fin! Se casa mi niña. ¡Al fin! Seguía diciendo. ¡Al fin! Ha sido un proceso muy rico, muy creativo, muy interesante, muy doloroso al mismo tiempo. Y como dices, no estoy sola en el escenario, es un monólogo. Nunca había hecho un monólogo en mi carrera. Entonces, pues es un gran reto, es un salto al vacío y sin embargo me siento preparada, orgullosa de lo que he logrado hasta ahora, de levantar el proyecto porque lo estoy codirigiendo y también lo estoy produciendo. Y para mí tiene como un propósito más grande que yo o más grande que mi carrera. O sea, como que mi propósito sí está enraizado en poder hablar por todas aquellas que ya no pueden hablar o que han sido silenciadas, dar voz a los invisibles, a las invisibles y sensibilizarnos con este tema. Entonces, como que hay una parte muy linda de todo este proceso en donde siento que... que es un acto de amor propio y de amor al arte y de amor al teatro y amor a lo que hago, que quiero compartir y conectar con la gente a través de un tema que me parece necesario. Aprovechen, vayan al teatro, conectémonos juntos. La cuenta de Instagram de la obra se llama hilos.teatro y ahí estaremos subiendo promociones, entrevistas, contenido en relación a hilos. Para mí es muy importante que todos los que vengan pues me cuenten qué sintieron, qué pensaron, qué los hizo reflexionar. Recuerden que la obra hilos se presenta en el foro lucerna con funciones los días martes y estará ahí hasta el 17 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Les gustaría ir a verla? ¿Ya conocen el foro lucerna? Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima.